Música Yo, Ramón Américo Esquivel Marta Mabel Largay Nos conocimos acá en el hogar Cuando recién vine El primer día que entreno a eso fue Amor a primera vista Fue eso ¿Cuánto tiempo hace que están juntos? Tres añitos Hace tres años que están juntos Sí, estamos parejas ¿Cómo se llevan? No me puedo quejar Ella tampoco Entré, me quedé parado En la puerta de entrada Y ella estaba así, enfrente Una distancia como estaba, más o menos Sentada en una mesa Ahí en el comedor Y yo de repente miro Y vi que me estaba mirando Y yo digo, esta señora, ¿de dónde me conocerá? Bueno, me quedé Me moví un poquito así Y después me di vuelta otra vez La campaña así medio reó No me sacaba los pies de encima Los ojos de encima Y ahí comenzó Pues yo dije, acá También medio corrido Y yo dije, acá Y a los poquitos días Nos tocó que estábamos en la misma mesa Me invitó a la mesa esa A tomar mate Y no podía decir que no Yo digo, acá voy a descubrir A ver esa mirada ¿Qué decía? Y bueno Y ahí estaba Y dice, ¿y ahora qué me miras vos? Y le digo, ¿qué te miro? Le digo, que estás linda Que estás rosadita, hermosa Dice, ¿para tanto? Y le digo, te comería a besos Comeme, me dice Ahí comenzó todo Así se fue Ese fue todo al principio Y después Y el poema que le dije En tu miradita empieza Un algo muy misterioso Y en ese rostro precioso Se detiene la belleza De modo Que la terneza En tu corazón se anila Sos una luz encendida Que alumbra una senda buena Vos sos la blanca azucena En el jardín de mi vida Sobre esa voz melodiosa Hay castos de arrobamiento Que descubre al sentimiento Tu alma de bondadosa Sos buena Sos respetuosa Un ángel Con alas de oro Sos ese hermoso tesoro Que tiene la humanidad Yo te digo la verdad En el silencio te adoro Sos esa hermosa mañana Que en día de primavera Y en tu divina cabellera Hay una nota galana En esta juventud temprana Hay dicha Hay paz Hay amor Si fuera tu trovador En tus horas de reposo Te contaría gustoso Mis penas y mi dolor Este cuerpito gentil Y aquel blanco delantal Forma un marco triunfal De un cuadro desconocido Sos el ángel Que has venido Para alumbrar a mi voz Por eso Digo que sos El adorno De este suelo Que te bajaste del cielo Con el permiso de Dios En la mañana O en la madrugada Se despierta Se levanta al baño Así Y por ahí Yo me despierto también Y empezamos a conversar Y por ahí me dice Ay mi amor Dice ¿Por qué no te habré conocido antes? 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 ¡Gracias!